Patricio Parodi defendió a Luciana Fuster por fuerte comentario de Pancho Rodríguez Patricio Parodi defendió a Luciana Fuster por el comentario de Pancho Rodríguez cuando el integrante de Estos Guerra aseguró que Alison Pastor es mucho más fuerte en la competencia frente a la guerrera El capitán de los guerreros intentó quedar bien al explicar lo que dijo sobre la modelo Pancho Rodríguez afirmó que Alison Pastor es muy fuerte para Luciana Fuster e inclusive que Tefalosa también lo es Sería una masacre enfrentarlas contra Luciana Fuster, eso fue lo que dijiste, recordó Patricio Parodi al combatiente frente al tribunal de Estos Guerra por minimizarla Mario Hall acotó que lo que ellos hicieron fue empoderar la destreza de Alison Pastor frente a Luciana Fuster Pero la máxima actualidad del programa le recordó que jamás se podrá empoderar a alguien mientras que se pise el nombre de otra persona Pero que hacemos si Luciana Fuster no compite nada Mario Hall aseguró que el equipo de los guerreros no le da la confianza a Luciana Fuster luego que Giovanna San Miguel pida cambios a pocos días de la gran final de temporada Podrá empoderar a alguien pisando el nombre de otra persona Exacto Jamás, eso no se hacen aquí y en la China Nosotros hemos empoderado a Alison Empoderado Y lo que hace el otro equipo es pedir cambios No tiren la pelota En vez de darle todo el apoyo moral Pero nadie pide cambios A su competidora en este momento piden cambios ¿Por qué? Porque no le dan la confianza Por eso lo están viendo cambios Y las palabras de cualquier chica masacraría Luciana En la semana de la final Exacto No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video